Ahora es el mejor momento de volver a visitar familiares y amigos y dar gracias con Gerardos Transportation, la mejor manera de viajar. Viajamos diariamente de Filadelfia a New York y de New York a Filadelfia, Providence, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, con servicios a los aeropuertos y consulados, a los mejores precios. Gerardos Transportation, original, la pionera, primera en servicios. Para más información llama ahora o visítanos GerardosExpress.com Gracias por ver el video.